Cuando salí de mi tierra Corrumpo a la capital Cuando salí de mi tierra Corrumpo a la capital Abandonando a mis padres Que destino tan fatal Abandonando a mis padres Que destino tan fatal Muy triste dijo mi madre Mañana dónde estarás Muy triste dijo mi madre Mañana dónde estarás Tal vez cuando tú regreses Tus padres ya no hallarán Tal vez cuando tú regreses Tus padres ya no hallarán Así, Blas Rompe tu piano, hermano Qué triste la vida Dejalo tu padre solo Ya no llores, madrecita Y darme tu bendición Ya no llores, madrecita Y darme tu bendición Me llevaré tu recuerdo Dentro de mi corazón Me llevaré tu recuerdo Dentro de mi corazón Por eso amigos les aconsejo No más por una aventura No abandonen a sus padres Llorando su desventura Por eso amigos les aconsejo No más por una aventura No abandonen a sus padres Llorando su desventura Llorando su desventura Por eso amigos les aconsejo Por eso amigos les aconsejo No más por una aventura No abandonen a sus padres Llorando su desventura Música 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 Música